Como para todos mis amigos, de parte de los amigos Vicente Sandoval, hoy te quiero tanto, tanto, Grupo Venus de Agriya Michoacán. Quizás tardé en comprender que era lo mejor Acércate a mí, te quiero abrazar Al fin logré saber mi amor por ti Hoy te quiero tanto, tanto Tal y como tú me quieres Hoy te quiero tanto, tanto Lo he sentido tantas veces, lo he sentido tantas veces Muchas, muchas, muchas veces Yo sé que tú no puedes ver Que hay dentro de mí Mi corazón ha vuelto a amar Y empieza a sonreír Te voy a hacer feliz Me tienes que creer Al fin logré saber mi amor por ti Hoy te quiero tanto, tanto, Tal y como tú me quieres Hoy te quiero tanto, tanto, Lo he sentido tantas veces, lo he sentido tantas veces Muchas, muchas, muchas 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 veces